O sea, yo soy gay desde que tengo uso de razón. Claro. Pues ahí tuve parejas y todo. Y al principio, como todo mundo, quizá escondidas por el miedo desde tus papás, desde tu familia. Y luego mi mayor miedo se convirtió en mi carrera. En tú sabes cómo era el medio de que sabemos que está lleno, pero nadie dice nada porque porque estaba mal y porque son los galancitos y porque las marcas y porque etcétera, etcétera. Yo tuve la ventaja de que yo estaba en un programa que era sale el sol, un programa matutino de imagen televisión, donde yo hablaba todas las mañanas acerca de los valores, de ser felices, del bienestar emocional, de la salud mental. Y ese programa no solo era de dientes para afuera, era algo que también nosotros íbamos aprendiendo. Y ese programa a mí me dio ese regalo de creer todo eso que yo decía. Y poner atención a mi salud mental, a mi salud física. Gracias a ese programa deje de fumar. Me enfoqué mucho en aprender otras cosas, pero también me di cuenta que era momento de ser feliz y de ser verdad. Así que llegó un momento en el que dije voy primero yo y mi verdad es esta. Y yo tengo una pareja y soy 100 por ciento feliz. Mi familia lo sabe. Mis amigos lo saben. Mis productoras lo saben. ¿Por qué se lo voy a seguir ocultando al mundo por temor a perder un trabajo? En ese momento mi productor Andrés Tobar me apoyó al 100 por ciento y me dijo vas, dilo y dilo aquí si quieres. Aquí te vamos a apoyar siempre. Y me atreví a decirlo. Y fíjate que yo había ganado durante esos cuatro o cinco años que estuve en ese programa. Mucho cariño del público mexicano, de la familia, de las señoras. Entonces a mí ese medio eso me dio un valor agregado para poder ser también un referente nuevo que no había sido tan visible de la comunidad en los medios porque siempre habían existido, pero eran personajes que la televisión misma había caricaturizado en personajes que ya sabemos que si los cielos, que si todas esas cosas que está bien, porque también son parte de nuestra comunidad y ese tipo de personalidad existe. Pero también habíamos otro tipo de personalidad que también somos parte de la comunidad. Entonces como que fue un conjunto de mil cosas que se convirtió para mí más que en un rechazo en nuevas oportunidades después de que yo salgo del clóset. Pero sí fue mi miedo durante muchos años. Eso fue el miedo a perder trabajo y todo. Pero en tu casa también hubo temor de decirle a sus papás abiertamente. Te dijeron algo. Al final de cuentas de los papás tienen otra mentalidad. Digo, nos apoyan o no, pero es otra generación. Hubo algún tema ahí con tus papás? Yo yo se lo oculté a mis padres muchos años por el miedo al rechazo y porque yo escuchaba la educación que tenía sobre todo mi papá. No o sea una machista tan un tanto homofóbico o sea de que el macho es macho y ya sabes que todo tenía que ser así. Y juega a fútbol y haz motocross y traeme a tu novia. Traeme a tu novia. Sí, entonces por eso se los oculté a mucho tiempo. Incluso yo tuve muchas novias y me enamoré de ellas por yo rechazar lo que era. Pero pues el amor al final creo que es genuino y el amor es hacia el ser humano. Entonces yo me enamoraba. El problema era en las en lo sexual, pero sí se los oculté muchos años por eso hasta el día que decidí abrirlo con ellos también. Primero con mi mamá y fue me recibió hermosamente y me dijo yo soy tu mamá y te amo. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no sé, pero quiero ir aprendiendo en el camino y así fue. Entonces primero fue un camino labrado con mi mamá y con mi papá. Llegó ya tiempo después cuando yo estaba en este mismo matutino. Un día vino a visitarme a la Ciudad de México, me lo llevé a comer y se la solté así en caliente en la comida. Le dije tú sabes que yo soy verdad. Pues me lo imaginaba, pero pues no pasa nada. Me dijo así no pasa nada. Yo te amo. Cambio mi relación con mi papá, Miguelito, como no tienes idea. Oye, Roberto, para bien. Qué bueno, porque digo al final del día, ya cuando uno ve que con los papás no hay tema, ya se siente uno más libre, más feliz. Pero es un privilegio, Miguelito, es un privilegio porque desafortunadamente esta historia que yo te estoy contando no es el común denominador para nuestra comunidad. De hecho, todo lo contrario. O sea, somos rechazados, corridos de nuestras casas, somos rechazados por la sociedad. En mi caso he sido bendecido y lo sé que es un privilegio que tengo por todo el contexto de mi vida y me encantaría que la historia de todo mundo fuera así, pero la realidad es que no.